Olvidó todo este frío Reunido de una sola vez De vez En cuando cada tanto Los juegos prohibidos Nos sacan este frío Escurro entre tus dedos Tus canciones, tus mitos Y es que estamos desesperados Por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy ¿Qué? Más espero, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Más espero, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Coge los maderos de viejos andenes Las vías muertas los quieren llevar A viejos cruces infinitos Destinos imposibles Noches de nunca acabar Y es que estamos desesperados Por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy ¿Qué? Más espero, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Más espero, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo Salgo mucho, a veces vuelvo Gracias por ver el video.